Rafael Ortega Hola, sí, el día de hoy estamos listos para presentar el éxito número uno en los Estados Unidos en 1971. Esta canción tuvo 17 semanas en lista, dentro de las 40 fue la número 15, y seis semanas consecutivas ocupando la número uno en los Estados Unidos de Norteamérica. El grupo Tridog Night, la canción Joy to the World, alegría, diversión para todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!